Buenas, bueno por primera vez probando esto. Ayer tenía que hacer este contenedor y se me ocurrió una buena idea de grabarlo. A ver si se animan a hacerlo. Después me cuentan si lo hacen, qué les parece. Vamos a necesitar dos telas, pueden ser distintas, yo elegí una lisa para el interior y una raya para el exterior. Y vamos a cortar de cada una dos rectángulos de 32 x 30 cm y en los límites inferiores vamos a cortar un cuadrito de 6 x 6, en los dos límites inferiores, en los cuatro pedazos de tela. Primero vamos a usar los dos pedazos de tela lisa, que es el interior. Vamos a enfrentar las caras, la cara visible, por ahí en este caso no hay mucha diferencia, pero si llega a tener una marquita o algo que quede mirando para ustedes, que después no se va a ver. Vamos a coser la parte inferior, que esto se puede evitar, pero yo prefiero coserla, después hay que descoserla, pero queda más prolijo. Y ahora lo que vamos a hacer es coser los dos laterales. Este si quieren pueden reforzarlo un poquito más. Este después no se descoce. Bueno y acá lo que tenemos que hacer es hacer coincidir ambas costuras, ven como en el video, que quede exacto. Les recomiendo que lo marque con algún alfiler o algo, así no se los mueve. Y este procedimiento después tienen que hacerlo en esas dos aberturas, digamos. Así se termina de cerrar el salquito interno. Yo suelo hacerlo bastante reforzadito. Depende de lo que van a poner en el interior, pero por lo general me gusta, sobre todo en esas partes que tienen bastante costuras, reforzarlo. Y así queda el bolso interior. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el lado de afuera. Unimos bien y cosemos primero lo inferior, luego los laterales. Y después emparejamos bien y cosemos estos cuadraditos. Bueno, ya sí quedarían armados los dos bolsitos. Ahora lo que vamos a hacer es, el que va por fuera lo damos vuelta. Y el que va por dentro, que queden las costuras como está, introducimos, así como vamos a ver. El que va por fuera lo introducimos en el salquito interior, digamos. Y tenemos que empatar las costuras. Una vez que las unimos, recomiendo marcarlas, engancharlas con un alfiler o algún ganchito. ¿Ven? Ahí las unimos. Lo que vamos a hacer es hacerle toda una costura por el rededor. Bueno, y una vez listo, estiramos. Y ahora lo que vamos a hacer es descocer un poquitito de la parte inferior del interior. En este caso, la parte lisa. Descocemos un poquitito y ahí sí, damos vuelta todo el contenedor. Estiramos. Y una vez que está dado vuelta, unimos el lado inferior. Y cosemos de vuelta. Recomiendo un alfiler o algo, así no se les mueve. Bueno, y una vez listo, introducimos la parte interna adentro del contenedor. Y lo último que nos quedaría es hacerle una costura todo al contorno de la parte superior del contenedor. Esto es un paso que se puede evitar, pero me parece que quedamos para listo. Y bueno, ya estaría listo el contenedor. Pueden hacerle la solapita esa. Y lo que pueden hacer es, si quieren o necesitan, ponerle una marca ahí. La marca, yo en este caso le voy a poner la etiqueta. Pero si no estaría listo. Pueden usarlo sin necesidad apita o doblándole a pedanitas. Y esa medida la pueden manejar, digamos. Pueden ir probando como les guste más. Bueno, y eso es todo. Súper simple, súper fácil. La verdad que se hace muy rápido. Queda hermoso. Yo ahora les voy a mostrar que lo rellene con un par de cositas para regalar. Así que bueno, si se animan, me cuentan, me muestran. Yo chocha. Les mando un beso. Espero que les haya gustado.